Regresamos a Conectados, son las 8.47 acá en la Ciudad de Miami, estamos transmitiendo en vivo. Muchas gracias a aquellos que siempre nos siguen por la señal de internet, por la vía digital y que nos escuchan luego en diferido por las distintas plataformas como podcast. Entiendo que somos de los primeros podcast en Latinoamérica, en la lista del top 10. Estamos metidos, muchas gracias por escucharnos. A estas horas, por la actividad que he ido revisando en redes sociales, se mantiene activo, lamentablemente, tristemente, un incendio en el Amazonas, en el Amazonas brasilero, donde, bueno, entiendo van 16 días ardiendo las selvas de ese país que representan el pulmón vegetal de nuestro planeta. Toda la persona que estoy leyendo en todas las redes donde estamos transmitiendo en este momento en vivo, están preocupadas por el tema, están solicitando que hablemos del tema, y yo lo que les puedo decir, al igual que ustedes, estoy tan preocupado como ustedes. Creo que esto nos sirve para reflexionar sobre en qué formas podemos evitar que se quemen nuestros parques nacionales, que se quemen las selvas del mundo. Tiene que llamarnos a la reflexión en este sentido. Ahora es una labor titánica, me imagino, la que deben estar atravesando aquellos que buscan aplacar o apagar ese incendio. Educar a nuestros hijos, que entiendan el valor de la naturaleza, que nosotros no demos por sentado que tirar algo al piso, después van a ir alguien más tarde a recogerlo. Yo creo que a estas horas del día, en medio de esta dificultad, es por lo menos algo positivo que podemos sacar en una tragedia natural, como la que está atravesando la Amazonia suramericana. De cualquier forma, pues, ojalá que esto se resuelva muy pronto. Y con esta nota de alegría voy a recibir a mi primera invitada de hoy. De mucha alegría. ¿Cómo estás, Yanet? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, encantado. Además, yo creo que alguien me está enviando un mensaje. Alguien me quiere enviar un mensaje esta noche, porque te tengo a ti primero, y luego tengo a Omar González, aunque Omar también es un deportista y es un instructor de esto que es Rebolache. Creo que la salud te está llamando. ¿Alguien preparó este programa? Esto es una trampa, porque yo lo voy a explicar a la gente. Yo el fin de semana, este fin de semana que pasó, bueno, tengo que confesarlo, abusé un poco, fui a comer unas hamburguesas, unas papitas fritas, una cosa, me fui. Me declaré en un fin de semana libre para mí, para comer lo que yo quisiera. Y me metí 30 kilos este fin de semana. ¿En un fin de semana? Sí, sí. Yo el viernes pasado, mira, tengo testigos. El viernes pasado yo hice aquí unas fotografías de catálogo para Calvin Klein, para unos interiores, ¿verdad? La hicimos acá. Vino el propio Calvin. Excelente. Estuvo acá supervisando. Y mira, muy contentos quedaron. Las vallas las van a ver muy pronto. Y al fin de semana me volví como loco, comí pizza y tal, y 30 kilos. Y ahora tengo esta panza. Es que es así de rápido, Luis. Así de rápido. No te cuidas, te descuidas y ya. Qué desastre. Yo creo que son las hormonas. Y este fin de semana que te vas de viaje, cuidado, son 30 más. Te espero el lunes. Pero, Dios mío, pero me voy de viaje con la jefa. Qué fastidio. Qué fastidio. Porque yo amo viajar solo, porque como lo que quiera. Entonces, mi esposo me pregunta, ¿comiste bien? Y yo, claro, comí celery. Con queso azul. Exacto. Toda la alfalfa que me diste, toda me la comí toda. Y no, eso fue cochino, cerdo, pernil. Grasita, pues. Grasita. El keto. Tú estás haciendo la dieta keto. Claro. La grasita. Claro, porque yo adelgazo tres kilos y me meto uno. Bueno, adelgazo tres y me meto uno. Está bien. Es una ecuación ahí que solamente tú te la sabes. Imposible mencionar la palabra kilos y no pensar en Tareka Laisami. Mira, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Buena mi historia. ¿Cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos? Tengo 19 años. Tengo 19 años que llegué. Llegué a los 18 años y, bueno, ha sido una travesía, la verdad, venir a este país. No me vine por el tema país, tengo que confesar. Claro, claro. Pero me quedé por un mejor futuro. Y ya llevo, pues. Pero llegaste a este lugar que yo no conozco, que me has recomendado muchísimo. Sí. Que se llama. A St. Petersburg. St. Petersburg. St. Petersburg, Florida. ¿Dónde queda? Al ladito de Tampa. Ah, de Tampa. Ahí entre Tampa. Es una comunidad pequeña. Es una comunidad muy chiquita, de verdad. Y en ese entonces, de verdad, no había muchas personas que hablaban español. Ajá. Había una comunidad muy pequeña de venezolanos, pero siempre estuve rodeada de americanos. A ver, porque ya yo en mi imaginario, ya yo me imagino a St. Petersburg como un lugar reducido. Ajá. Y si adentro tú me hablas de una comunidad pequeña de venezolanos, yo me imagino a tres personas. Sí, no, literal. Siete, yo creo. O sea, venezolanos en St. Petersburg, cuatro, cinco. Pero ahora somos muchos. Wow. Ya he regresado y la verdad he crecido muchísimo, pero es una ciudad muy linda, con mucha historia. Pero cuando fui había muchos viejitos, hace 19 años, pero ya no, ya hay más jóvenes. Bueno, significa que la noche es de los jóvenes, porque los viejitos se acuestan temprano. Sí, exacto, pero no, no, ya está bastante. ¿Y las playas bonitas? Divinas, espectaculares. De verdad que sí, te las recomiendo. ¿Verdad que los atardeceres de ese lado del estado de la Florida son muy distintos a los de este lado? Total, total. Pero es hermoso, de verdad. Y ve a las playas, especialmente ahí en Sarasota, donde vas a ir. Y entonces, ¿cuándo llega? Verá que voy para Sarasota pasado mañana. Nos vemos, Sarasota, dervigo. Me vengo a Miami. ¿Cuándo comienza con el tema del fitness? Hace nueve años decidí hacer nuestra belleza latina, pues quería ser como tú, una animadora o actriz, el tema de la televisión. Yo no soy animadora, yo soy presentador. Presentador, no sé. Yo no sé que hayas escuchado tú por ahí, pero todos esos rubores de que yo me cambié de sexo son mentiras. Ah, ya pues. Son mentiras. O sea, jamás una mujer, por más hormonas que haya tomado, podría tener una voz de macho como esta, como yo. Perdón, tenés razón, verdad, tenés razón. Bueno, me vine diciendo que... Aunque con los 30 kilos que tengo de más, tengo como tetas, mira. Bueno, puede ser verdad. Dime que eso no es una teta. Un poquito de ver. Sí es, sí es. Es horrible. Es horrible. Yo antes hacía por lo menos el intento. Me decían, mira, que se está cayendo Sebastián, mi hijo menor. Ya no te cae en la faja. Y yo me paraba corriendo a agarrarlo. Ahora yo voy pelo a pelo para que los senos no hagan así. No te confundas. No, no, no. Es horrible. No, no, bueno. Me vine hace nueve años e intenté estar en nuestra belleza latina, lo cual quedé. Duré solamente tres semanas, no te preocupes. Bueno, tres semanas es bastante. Tres semanas es suficiente. ¿Qué hiciste en esas tres semanas? Bueno, aprendí. Aprendí muchísimo. Presté atención a la dicción, el teleprompter, todas las cosas. Me gustó. La velocidad y tal. Sí. Porque aquí para Univision, para los latinos en Univision. Exacto. Es una cosa. Bueno, es México, pues. Bueno. O sea, hay que hablar. Exacto, el acento neutro y toda la cosa. Que bueno, no lo aprendí mucho, pero bueno. Este acento neutro que ellos dicen que es así, pues. Sí, las heces. Güey. Las heces. Pero bueno, me gustó muchísimo. Fue una experiencia muy linda. Ahí conocí el que era entrenador en aquel entonces, José Fernández, con lo cual me dio la oportunidad de ser su asistente. Luego que salgo del show, literal, así que empaqué mi carro y me vine a Miami. Dejé todo y tuve que comenzar de nuevo. En San Petersburgo ya tenía casa propia, trabajaba, o sea, estaba bastante establecida, pero no hacía lo que quería. Era mesera y la verdad, pues, no por nada, pero yo quería algo mejor. Pero espérate un momento. Tengo entendido que la gente que vive de las propinas acá en Miami, por lo menos en Miami, oye, terminan teniendo unos incomes importantes. Sí, sí, alto. No, es que yo digo, me compré casa propia, tenía carro, o sea, pero trabajaba de domingo a domingo y de verdad no era lo que quería, no estaba diseñada para eso, yo quería algo más. Y bueno, me mudo, me vengo, dejo todo, abandono literal mi casa, todo, y me vine a Miami y comencé a trabajar con José Fernández y de ahí él estaba entrenando a Julián Gil y a Marjorie Sosa y ahí hago amistad con Marjorie Sosa y ella es la que me empuja a que... ¿Pero cuando ellos estaban juntos? Cuando ellos estaban juntos, la primera vez. ¿Tú viviste todo ese rollo? No, no, la primera vez, la primera vez. La segunda vez es el drama loco. Mi madre. No, eso es en México. La locura. Ah, claro, y ella después se fue para México y yo digo, mi madre, y todos los paparazzi, no, mi hijo es tuyo, por favor. Sí, sí, mi hermanita bella, pero la verdad la amo, está pasando por un momento, pero queremos que salga. Pero claro, pero falta un momento, yo me he divorciado, yo me he divorciado dos veces. Yo también. No puede ser. Sí, chamo, estamos en el club. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Bueno, una experiencia muy importante. Pero quedaste con ganas de casarte otra vez o qué? Sí, claro que sí. Tú eres como yo, mío. Espera un momento, ¿cuándo es tu cumpleaños? 17 de junio. Ah, no, no, no. Yo soy el 8 de abril, yo soy Aries. Pero es que a mí me encanta casarme. Claro. ¿A quién no te...? ¿Verdad? Yo me quiero casar, claro. Pero a mí me encanta casarme, te voy a explicar una cosa, no tanto por matrimonio, porque pero la fiesta del matrimonio es lo máximo. Bueno, yo mis bodas no las puedo contar de esa manera, pero bueno. Pero sí, me casé, me divorcié y estoy soltera, tengo tres años soltera. ¡Epa! Gracias. ¡Ay, ay, ay! Mira, ajá, entonces... Pero nada, me mudo a Miami, comienzo a trabajar como entrenadora con José Fernández, luego Marjorie Sosa y de ahí vino Gaby Espino, Giancarlo Canela. Me empiezo a crecer en las redes sociales. ¿Los famosos son fáciles de entrenar? Sí, los famosos... Se dejan. Claro, se dejan. O son estrellitas. No, 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 entrenan duro, la verdad, sí. Pero nada más cuando tienen un papel. Ah, claro. O sea, cuando viene la novela, que mira, apúrate aquí, esta dieta es loca, aprieta, todo. Claro, claro, claro. Pero bueno. Giannetti, necesito tres abdominales más. Otro cuadrito, por favor. Sí, ¿cómo hacemos? Por el amor de Dios, lo necesito para el martes, que tengo casting. Así es, así es, exactamente. Pero bueno, la verdad, fue un puente necesario y agradezco muchísimo a todas las personas. ¿Cuál es, a ver, el tiempo en tu experiencia? El tiempo que toma, por ejemplo. O sea, yo, mis abdominales desaparecieron. Total. Yo tengo solamente un puf. Un cuadrito. Ni siquiera, no es un puf. Un cuadrito. Es como cuando uno va para un lounge, un bar lounge, donde te ponen los pies, que es el puf. O sea, a mí, yo tengo ahorita un puf. ¿Qué tiempo puede pasar para que este puf vaya desapareciendo y aparezca el primer cuadrito? Bueno, para ti... ¿Tú crees que aparezca como cuadro o como octógono? No. Octágono. Octógono. El de ocho, ocho cuadritos. Ese. Ese, yo creo. Octo. Como ocho meses. ¿Qué? No, de verdad. Contigo, claro. Y los hombres van muy rápido. Pero eso es rápido. Una mujer puede tomar mucho más. Y no es mejor meterme una aspiradora de esas que ponen por ahí y que te... No, no, no te lo recomiendo. ¿No es más rápido? No, no. Hazlo bien, esfuérzate. Hazlo duro. Ven conmigo. Yo te entreno, no te preocupes. Ya regresamos con Janeth y Chisar aquí en Conectado. Ocho meses. No. Imagínate, tres. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo. O puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo 179 dólares al mes. Amigo, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven. Seattle, el 9 de agosto. Miami Improv. Acá, en la Florida, en el Doral. 15 de agosto. Sarasota, 23 de agosto. Orlando, 24 de agosto. Tampa, 25 de agosto. Arequipa, Perú. Primera vez que voy para Arequipa. 31 de agosto. Lima, 1 de septiembre. Costa Rica, 11 de septiembre. Nashville, 28 de septiembre. San Francisco, 3 de octubre. Regresamos a Conectados. Bien, mi primera mitad de hoy es Janes y Chisar. Más adelante vamos a conversar con entrenador también, ¿verdad, Omar? El entrenador. Tú eres el creador del Revolache. Revolache. Tú lo creaste. Bestial eso, inventar algo, ¿verdad? Yo no he inventado nada en la vida. Nada he inventado. Nada. O sea, una cosa que tú dices, yo lo inventé yo. No he inventado nada. Yo una vez en el colegio conocí a un tipo tan tonto, ¿verdad? Y estamos hablando de cuando yo tenía, no sé, creo que en segundo año de bachillerato. Se me acerca este amigo mío en el colegio y me dice, mira Luis, pero con toda la seriedad del mundo, me dice, mi abuelo, mi abuelo fue el que inventó esto. Nosotros lo llamamos Guarura, Guarura. Mi abuelo lo inventó. Y yo, pero este idiota de verdad. Y entonces me contó toda la historia. Me imagino que el abuelo le montó a él cuando estaba chiquito para que él creyera eso. Guarura, por favor. Esto, cuando todo el mundo sabe que la Guarura fue una cosa que inventó José Vicente Rangel para avisar cuando venía la policía a buscarlo a él. Mira, Yanet, sí. Ajá, entonces, ¿tienes este gimnasio aquí en Miami? Sí, bueno, hace tres años, gracias a mucho esfuerzo y mucho trabajo, logro abrir mi propio gimnasio. ¿Cómo se llama? De Insta Power 21. Insta Power 21. Sí. ¿El 21 a qué responde? El 21 porque desarrollé, creé, también un programa de 21 días, de lo cual ayuda a las personas a bajar de peso, a crear el hábito. A mí me despacha los ocho meses, ¿no? Ocho meses, pero empiezas con el reto 21 y después sigue. Ok, ok. Es para crear el hábito, ¿no? 21 días para crear el hábito, te acostumbras, te gustas, ya no te duele más el cuerpo. No, mentiras, te sigue doliendo. Y ya luego continúas. Entonces, de ahí, bueno, el Instagram y como me estaban conociendo por el Instagram, entonces el Insta y después Power, de Poder. Claro. Y el 21, Insta Power 21. Tengo una pregunta que hacerte a ti que eres dueña de un gimnasio. ¿Cuál es el secreto para que un gimnasio no huele a pata? Limpiarlo todos los días. Oye, porque hay gimnasios que huelen a pata. Sí, literal. A pata, a pata. No, 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 eso sí soy muy bien. El gimnasio que es en el piso 3, tú estás en el sótano y te bajas del carro y dices, ya huele a pata. No, 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 el mío no, te lo garantizo. No, no, soy muy, eso sí, hay que limpiar siempre los matos y por favor, llévense toallitas. O sea, es desagradable. ¿Cuántas personas entrenan simultáneamente? En mi gimnasio ahora tengo 120 clientes y solamente trabajo en las mañanas y van el promedio desde las 5 de la mañana que comienzo hasta las 11. ¿Hay gente que se inscribe en tu gimnasio para ver a otra gente? O sea, hay gente que tú dices, este tipo lo que viene es a mirar, a bucear. No, y la verdad tengo más mujeres que hombres, pero no, la verdad que no. Son personas, como se hacen clases grupales, eso es 1, 2, 3, todo el mundo entra a trabajar y yo soy un poquito soldado. ¿Tú no crees que hay gente que... Pero en gimnasios regulares sí. ¿Qué? Obvio que van ahí a mirar, mirones. O sea, como que están haciendo steps ahí y tal, lo que está en buceando, ¿verdad? Total, 100%. Los creepy. Te voy a pedir una opinión muy franca, muy franca. Esta es la segunda vez que nosotros nos vemos, ¿verdad? Sí, la segunda vez. La primera vez fue en Televen. Sí. En el programa que yo tenía en Televen. Medianoche. Ajá, era el 2012. Sí, por ahí. Fue en el año 2012. Siete años han pasado de que nos vimos nosotros. Bastante. Tú estás mucho mejor. Y tú también. Muchas gracias. No, me habías dicho fuera del aire que sí estaba mucho mejor. Sí, sí te ves mejor, la verdad. ¿Por qué cambiaste tu opinión? Por la foto. Porque ya me mostraste la grasita, la tetita, la cosa. Claro, claro, sí. Es como que... Se llama men boobs. Men boobs. Men boobs. Men boobs. No todos los hombres las tienen para que sepa. No, no. Tú eres afortunada. Es un privilegio. No, total. ¿Cuántos hombres tienen men boobs? Muy pocos. No, no. Y que son modelos de Calvin Klein. Y te voy a decir una cosa. Por Dios. Te voy a decir una cosa. Este... O sea, voy a hablar por otros porque he investigado el asunto. A las mujeres les encantan los hombres con men boobs. ¿Oh, sí? Sí. Porque es como seguir teniendo a su hombre, pero con las lolas de la mujer. Bueno. O sea, es como un lesbianismo raro. Algo así. Ya te iba a decir. Mira, te iba a preguntar tu opinión sincera. Dígame. ¿Tú crees que yo me vería bien en licra? ¿No, verdad? Ok. Está muy bien. Yo aprecio eso. Sí. Tú me preguntaste sincera. No, no, no. Tiene que ser así. Tienes que tener... O sea, casi, casi tienes un nuevo miembro de tu gimnasio. Ok, muy bien. Yo debería ir, por ejemplo, con pantalón de kimono. No, tampoco exagere. No, no. No chores. ¿Con jeans bota ancha? No, no, no. Unos bermudas. Unos bermudas. Exacto. Un besito. Sí, porque el otro ofende a la gente. Espanta a la gente que ya está ahí. Sí, total. Y hombre con licra. Termina siendo como... Pero Omar hace su clase con licra. No, Omar hace su chore. ¿A tu hacer con chore? Su chore y su... ¿No te gustan las licras? Abajo los chores. ¿Tú sabes que yo hacía bicicleta de montaña y la primera vez que cuando empecé a hacer bicicleta me dieron las licras porque de verdad que para el asiento, la licra ya trae como un colchoncito. Claro, obvio, ¿por qué? Pero cada vez que yo pasaba en la bicicleta frente a la vitrina de un edificio y veía mi reflejo mientras pasaba, me decía, parezco una morcilla. Horrible, horrible. Bueno, pero tú encima de eso te pones unos chocitos. Sí, sí. Y puedes seguir, pero no. Es verdad. Mira, ahora, cuéntame un poco sobre estos foros que das. Sí, bueno, la transición de tener el gimnasio para mi gimnasio, cuando yo lo agarré, decidí no hacerlo como un típico gimnasio de entrenamiento. Me gusta mucho motivar a las personas a llevar su vida a otro nivel. Y en el gimnasio no solamente enseño cómo entrenar el cuerpo, pero también el espíritu y la mente. O sea, yo soy fiel creyente de que tenemos que tener un balance entre los tres, espíritu, mente y cuerpo. Ya, entonces comencé en mi gimnasio. Bueno, te voy a decir una cosa. Mi espíritu y mi mente están a millón. No, total. Porque todo lo que no le dedico al cuerpo, lo repartí en espíritu y mente. O sea, un poquito cojo por ahí. No, full espíritu, full mente, cero cuerpo. Bueno, pero ahí estamos. Ya me viste aquí en Miami. Tranquilo, yo me ocupo de eso. Pero empecé esa onda de motivar a las muchachas más allá de solamente ir y hacer ocho repeticiones de algo o whatever. Y de verdad me ha gustado muchísimo. Y pues me he enfocado mucho en la mujer. Y tengo una amistad con Rixabeth, una actriz venezolana. Sobal Barro. Sobal Barro, sí. Y ella me invitó a ser parte de una organización, un evento que ella tiene. Se llama Soy Mime, que es Soy Mujer Integral, Mujer Exitosa. Y pues ella me conoció hace 10 años cuando literalmente me acababa de mudar a Miami y no tenía nada. Porque de verdad comencé de cero. Y bueno, ver ahora que tengo mi propio gimnasio, lo que he avanzado, lo que he crecido como persona y como mujer, pues me invita a hacerlo y me ha encantado. Estuvimos en Nueva York, en Chicago, este fin de semana también en Bogotá, en Cali, en Medellín. Y ha sido muy bonito poder ayudar a la mujer. Porque sabes que, Luis, yo quiero dejar un legado. No solamente de salud y que las personas sean saludables, sino que también que las personas se preparen. Que comiencen a leer, que se eduquen para ganar. No es fácil y venirse a este país, bueno, nosotros no sabemos, no es fácil. Por más fama que tenga. A mí me fue súper fácil porque yo nací en cuna de prelíos. Sí, yo llegué para acá y me ha ido mejor. Pero al día siguiente dupliqué mis ingresos. Imagínate. Esto, tuve mis hijos, ha sido todo tan fácil. Yo no sé, ¿por qué la gente habla tanta tontería? No, es verdad. Es súper fácil emigrar. Es algo mejor. Pero dame un segundo que me voy a desmayar. Sí. Es un proceso, es un proceso. Es un proceso. Y de verdad que... ¿Cuándo termina, por favor? No, no, nunca. Nunca, hasta el día que te mueras. Pero de verdad, esto más es prepararse y ahora, pues, yo amo, obviamente amo el teléfono y las redes sociales y todo porque de eso vivo, pero nos está desconectando, nos está desconectando de todo, nos está desconectando de la realidad, ¿ya? Entonces, yo siempre comienzo mi seminario diciéndole a las personas, ¿sabes qué? Tú no te guíes por lo que está en el Instagram, no porque sea cierto o no, unas son ciertas, otras son falsas, no. Pero no se te olvide que esa persona famosa un día tuvo, no tuvo Instagram. Una persona famosa un día o tuvo Instagram y comenzó con cinco seguidores, esa persona famosa tuvo un sueño, se trabajó y... Yo empecé con el fax, yo empecé con el fax. Imagínate. Yo tenía una cuenta en fax. Ni siquiera hice más space, yo no hice ni más space. No, yo tampoco. Pero yo tenía una cuenta en fax y yo le mandaba fotografías de las cosas que yo hacía día a día a la gente que me seguía en fax. Entonces, mandaba el fax de mis amigos, tú me das tu fax y yo te mandaba mis cosas en fax y tú revisabas en el fax qué había hecho yo hoy, por ejemplo, en fax. Entonces, y después vino todo esto que lo conocía. Me complicó un poco, pero fíjate tú mi estrategia, porque mucha gente que se queja y dice, ay no, la gente en Instagram que pretende que tiene una vida perfecta y todo el mundo es feliz y tal y aquello. Yo lo trabajo a la inversa. Yo, si tú vas a mi cuenta, mi vida es miserable en Instagram, yo estoy todo desbaratado, todo este rapa, mi esposa me pega de vez en cuando y yo tomo la foto así, ah. Entonces, cuando la gente me ve en vivo y directo, dice, este tipo se ve increíble. Muy bien, buena estrategia. O sea, por comparación, por comparación me ven y me dicen, este, pero yo te sigo en Instagram y de verdad que a veces, a veces hasta he vomitado mi teléfono viéndote. Y cuando me ven en vivo, les emociona mucho. Ya, pero eso, yo soy, yo para mí siempre la integridad, ¿no? Entonces, como mujer, eso es lo que enseño en mi seminario, de la verdad por delante, ser íntegro, ¿verdad? Que eso está costando mucho ahora en la sociedad y hacer las cosas bien. O sea, yo quiero dejar de verdad un legado que la persona se cuide para encontrar su propósito, porque hay mucha gente ya perdida que no sabe qué quiere hacer, quiere imitar a todo el mundo. O sea, no porque a una persona le fue bien haciendo el fitness, no quiere decir que a ti también te va a ir bien. Claro. Alecón Calve, por ejemplo, que es así. Bueno, no sé. ¿Cómo? No sé, me imagino. Bueno, pero tú estás diciendo a alguien que imita, a los demás, que fitness. Sí, ya, ya. Alecón Calves, ¿dónde lo pongas? Bueno, entonces, no todo el mundo. ¿Por qué te cae mal Alecón Calves? No, para nada, para nada. ¿Y por qué lo mencionas así a él? No, yo no lo mencioné, la menciona a ti. ¿Yo? No, no, tú. No me culpes. Ok. Ok. Entonces, ¿Yancarlo Canela? ¿Le estás hablando de Yancarlo? No, no, de nadie. No estoy hablando de nadie. ¿Pero por qué Yancarlo Canela? No, Yancarlo es mi amigo. ¿Y por qué dices eso entonces de él? No, no, pero bueno, soy mime. Y corte, hasta ahí llegó la cuña en Univision. Ya. Plan, eso va por Univision y es un desastre en todos los Estados Unidos mañana. Y soy mime. Soy mujer integral, mujer exitosa. No, bueno, es inspirar a la mujer, inspirar a la mujer, a que así sea ama de casa, pues tiene un rol que cumplir. En este momento, si las amas de casa son unas heroínas, por favor. Eso es lo que digo yo, Dios mío, tienen el mejor papel del mundo. Dios mío, o sea, también mi esposa me deja, me deja una mañana solo en la casa. Y se vuelve loco. Y cuando regresa están los bomberos en la casa. Claro, total, literal. Mira, pero tienes, a ver, ¿tienes charla en Orlando? Sí, próximamente tengo una charla en Orlando el 7 de septiembre y el 14 de septiembre en Miami, aquí en Miami. ¿Dónde se consiguen los tickets? En Eventbrite. Pero también pueden seguirnos en arroba soymime. Soy mime. Ahí está toda la información de todos los eventos que vienen y de verdad pues súper invitadas, especialmente la mujer. Van a salir inspiradas, van a llorar, van a bailar, van a cantar. O sea, de verdad que es un programa que hemos diseñado para inspirarlos a que todo es un proceso y que comenzamos desde cero. Sí, y hay que buscar ayuda. O sea, cuando uno se conecta, se conecta. Sí, porque hay gente que es un poco soberbia y dicen, no, yo puedo, yo solo y tal. Y luego lo que hacen es acumular los problemas para luego estallar en la forma más terrible. Es bueno acercarse a tiempo. Y es una buena comunidad, una buena comunidad que te ayude a edificarte y a prepararte. Porque definitivamente, bueno, y si ya estamos aquí en este país o en cualquier país que estemos, por lo menos que nos vamos de nuestra zona de confort, definitivamente hay que conectar con ese buen círculo de amistades que te ayuden a progresar. Gracias a Dios. Nosotros los robots no tenemos ese problema. Nosotros ya venimos programados para tener éxito, para triunfar en la vida y no nos hace falta que nadie nos estimule absolutamente nada. Para nada. Nosotros con actualizar nuestro sistema operativo cada seis meses tenemos. Estoy lista. Así es. Ya va que me están llamando de la nave nodriza. Ah, ok. Que vamos a conversar con el siguiente entrevistado. De acuerdo. Muchas gracias por venir. Gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias a mí. Nos vemos pronto y ojalá sea con 30 kilos menos. Pronto con mi libro. Me vas a invitar. Ah, bueno, con tu libro. Genial. Pronto, bien. Genial. Al regreso, Omar González, a quedan conectados. Gracias. Que yo siempre recuerdo, una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo, José Vicente Arangel, Diosa Canales y Coquito. Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé. Ah, puede hablar así. Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político. Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando. Todo, nadie entendía el chiste. O sea, no veo una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo. Imagínense yo vestido de colón, con una tanga, un guayusco. Y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, bienvenidos a Tradiciones a Tempor. La, 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 la.